...que corresponda, aunque yo no soy penalista, pero sí que es verdad que en España falla una cosa que dice Paco, que es devolver hasta ese último centro. No, pero estoy de acuerdo en eso. Aquí, por ejemplo, cuando uno tiene un delito contra Hacienda, llega uno, paga y se acabó. Es decir, y aquí hemos terminado. Siempre y cuando pague, si no pagas, vas a prisión. Pero cuando hay un desfalco económico de tipo de estafa, bueno, sí, tienes sus matices. Eso de que pagas y se acabó... Tienes sus matices, sí, tienes sus matices. Díselo a Máxim Huerta. Efectivamente. Que pagó y se lo hicieron pagar políticamente. Exacto. Que dice que volvería a repetir, ¿eh? Por eso que, efectivamente, no se acabó. Yo creo que Máxim Huerta no hizo nada malo, pero yo pienso que tampoco. Tienes un problema con Hacienda, lo llevas a tribunales, pierdes, pagas y ya está. Y ya está. No, pues ahora eso te impedía ser ministro. Yo no estoy de acuerdo. Sí, yo tampoco estoy de acuerdo con eso, efectivamente no. Pero lo que está claro es que al final, en este país, ser corrupto es muy barato. Es extremadamente barato. Yo cuando daba clase, decía a mis alumnos, digo, mirad, en España es muy fácil ser corruptora. Cuando te pillan, te pillan en gordo. Te pillan en gordo y es verdad. Pero, claro, te pillan en gordo y después, al final, pues lo que dice Paco, uno entra en prisión, está en prisión dos años, tres años. Bueno, acabamos de ver a un hijo de Jordi Puyol. Bueno, te ha estado 55 días y al final podríamos analizar qué dinero ha devuelto, si es que ha devuelto algo. Entonces, que seguramente no. Entonces, ese es el problema. En Estados Unidos, por ejemplo, muchas veces, la mayoría de las veces, las deudas contra la Hacienda Pública, las deudas contra el Estado, al final te persiguen de por vida hasta que no cumples con ellas. A lo mejor no hay que ser tan estrictos, pero sí que podemos estar en el medio.